Ha sido un sábado muy intenso, largo, tremendamente largo, pero bueno, como vos bien lo marcás, después de muchas negociaciones y demás, hemos logrado imponer la figura de la mujer en una candidatura, la candidatura por la senaduría por la capital, la verdad que estamos, bueno, en lo personal, muy contenta de poder volver al ruedo y de marcar esto, de mostrar que las mujeres también tenemos capacidad para generar una construcción política, para llevar adelante negociaciones y para llevar adelante y encarar un proceso electivo de este nivel, así es que, bueno, muy contenta y seguiremos adelante en la lucha de las mujeres, la verdad es que a todos nos ha sido fácil, nos ha sido difícil, perdón, este cierre de lista, pero a las mujeres en particular, hemos estado peleando hasta último momento para que se abran colectoras y demás, para tener la posibilidad justamente de encabezar, así es que, bueno, eso como primera medida y bueno, ahora con vistas a lo que se viene, tratando de organizar un poco cómo va a ser el trabajo, el tema de propuestas y demás cuestiones. Bueno, queda un par de horas para que se terminen de oficializar las listas y presentarlas en la justicia electoral, pero ustedes ya con la cuestión definida, ahora comienza a caminar las calles, empezar a charlar de nuevo con la gente, porque lo habían hecho para su interna, pero ahora ya es en general para las elecciones. Sí, exactamente, nosotros hemos tenido internas el 2 de abril, como también bien lo marcás, hemos tenido un par de meses antes un trabajo directo con los militantes y los afiliados radicales, así es que estamos con ese entrenamiento de estar cerca de la gente, pero ahora viene una parte mucho más intensa, a ver, acá la ciudadanía en general está muy descreída de la clase política, muy desilusionada de sus gobiernos y también ha sido muy crítica con la oposición y está en nosotros el trabajo de acercarnos a ellos y mostrarles que hoy tenemos una alternativa que podemos diseñar y trabajar por una provincia mejor, donde todos los catamarqueños podamos vivir mejor, así es que ese va a ser el trabajo, estar cerca de la gente, tratando de militar este proyecto y haciéndole ver a la gente que realmente somos personas que estamos muy comprometidas con la realidad y bueno, en que necesitamos el acompañamiento y que ese acompañamiento se traduce justamente en el voto, si nosotros no estamos adentro del gobierno o dentro de los ámbitos legislativos, no se puede cambiar nada. Paola, van con la figura del doctor Manzi como precandidato a gobernador y a la misma vez Horacio Rodríguez Larreta a nivel nacional y la figura de Gerardo Morales, uno de los hombres fuertes del radicalismo a nivel nacional. Sí, exactamente, bueno, y nosotros hemos seguido lo que la orgánica partidaria marcaba, como lo mostrás vos a nivel nacional, él es el compañero de fórmula de Rodríguez Larreta y bueno, y acá terminó nuestro presidente del partido de la Unión Cívica Radical acompañando al doctor Manzi en su candidatura a gobernador y Alfredo Marcoli como intendente por la capital, Silvina Acevedo que es una radical también de años y con mucha trayectoria dentro del partido y dentro de lo que fue la parte ejecutiva y legislativa de la provincia acompaña como vicegobernadora, así es que bueno, en esa línea, en la línea orgánica del partido.